Una inmensa red interconectada de antiguas ciudades mayas albergaba a millones de personas más de lo que los investigadores pensaban anteriormente. Un grupo de investigadores ha identificado las ruinas de más de 60.000 casas, palacios, supervías y otros asentamientos humanos pertenecientes a los antiguos mayas que han estado escondidos durante siglos bajo las selvas del norte de Guatemala. El descubrimiento fue posible gracias al uso de LIDAR, Light Detection and Ranging, un dispositivo que permitió a los arqueólogos remover digitalmente los árboles de las imágenes aéreas de las ciudades mayas, revelando las ruinas de una civilización precolombina que era mucho más compleja y estaba más interconectada de lo que la mayoría de los expertos creían. Las imágenes de la LIDAR dejan claro que toda esta región era un sistema de asentamientos cuya escala y densidad poblacional se habían subestimado groseramente, dijo Thomas Garrison, arqueólogo del Itaca Colleje y explorador de la National Geographic que se especializa en el uso de tecnología digital para la investigación arqueológica. Los investigadores escanearon más de 2.100 kilómetros cuadrados de la reserva de la biosfera maya en Guatemala, en el departamento de Petén, resultando en el conjunto de datos más grande jamás obtenido con el LIDAR para la investigación arqueológica. Además de cientos de estructuras desconocidas hasta ahora, las imágenes proporcionadas por el escaneo LIDAR muestran redes de supervías que conectan centros urbanos, canteras y complejos sistemas de riego y terrazas agrícolas, lo que permitió a los antiguos mayas alimentar a cientos de trabajadores encargados de la construcción de las grandes ciudades que han sido descubiertas. Curiosamente, los antiguos mayas nunca usaron la rueda o animales de carga, sin embargo, esta era una civilización que literalmente movía montañas, dijo Marcello Canuto, arqueólogo de la Universidad de Tulane y explorador de la National Geographic que participó en esta investigación. Entre los descubrimientos más sorprendentes se encuentra la ubicuidad de los muros defensivos, murallas, terrazas y una serie de fortalezas. La mayoría de la gente se sentía cómoda con estimaciones de la población de alrededor de 5 millones, dijo Stradabelli, quien dirige un proyecto arqueológico multidisciplinario en Olmul. Con estos nuevos datos, ya no es irrazonable pensar que habían entre 10 y 15 millones de personas allí, incluyendo muchas que vivían en áreas bajas y pantanosas que muchos de nosotros habíamos considerado inhabitables. Todos estos resultados sugieren que Centroamérica albergó una civilización avanzada y compleja comparable a la antigua Grecia. arqueólogo a große a a tres a